¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Oyelo! Y siempre con el grito de guerra Sabrosito, sabrosito, sabrosito negra ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar la junta! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar la junta! La junta, la junta llena mi vida Esta noche saldré con mi novia a bailar Dejaré todo lo que tenga que hacer Ahora bailaré toda la noche hasta la madrugada Escucho un susurro que a diario me llama Me estoy volviendo loco, ¿qué pasará? A un ritmo que te atrae es difícil negarse Solo bailando cumbia tranquilo puedo estar Vamos a bailar, vamos a bailar la junta Vamos a bailar, vamos a bailar la junta Vamos a bailar, vamos a bailar la junta Y nuevamente mi carnalito Smoking Y la organización Sangre Solitera allá en Jersey Vamos a bailar, vamos a bailar la cuna Vamos a bailar, vamos a bailar la cuna Mi lema es rozar hasta que el cuerpo aguante Soy hombre aguantador y muy enamorado A pesar de todo el tiempo que llevo en esto De ser el puniambero nunca me he fastidiado Llevo en mi frente una cinta que dice Que viva la cumbia por siempre, por siempre De todo lo que hago nunca me he arrepentido El nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Vamos a bailar, vamos a bailar la cuna Bailaré toda la noche hasta la madrugada Vamos a bailar, vamos a bailar la cuna Que viva la cumbia por siempre, por siempre Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar la cuna Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar la cuna Vamos a bailar la cuna